Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos los maestros que nos siguen el día de hoy. Es un verdadero honor poder presentar esta conferencia, esta charla que tendremos a continuación, porque tendremos simplemente un personaje fantástico. Quiero comentarles bien quién es nuestro invitado del día de hoy para que ustedes lo conozcan y sepan quién se comunicará con ustedes durante la siguiente hora, más o menos. Nuestro invitado de hoy viene de Argentina, él es Germán Reines, consultor, facilitador, certificado, keynote speaker, conferencista internacional, coach y comunicador social. Desde hace casi tres décadas está dedicado a la investigación y desarrollo del potencial humano. Comunicador social por formación, es productor televisivo, reconocido a nivel nacional e internacional. Sí, Germán está volcado ahora a diseñar, enseñar y entregar herramientas enfocadas a la mejora de la calidad de vida de las personas, optimización y cambios organizacionales, alta productividad, libre de estrés y la expansión del potencial individual, tanto en lo personal como en el ámbito profesional. Se encuentra en este momento en la fase final de producción de su primer libro, que a ver si nos los comenta hacia el final de la charla. Para nosotros es realmente un placer presentarlo y dejarlo con todos ustedes para que puedan disfrutar de toda esa sabiduría y de todo el mensaje hermoso que tiene preparado para el día de hoy. Así que sin más, los dejo entonces con Germán Reines. Les pido por favor, quédense tranquilos, si quieren sitúense, pónganse cómodos, respiren y regálense esta hora que seguramente será fantástica para todos nosotros. Vamos con Germán. Buenos días, una vez más o a la hora que lo escuches, bienvenido a esta charla, bienvenida a esta charla. Es para mí un gusto acompañarlos, agradeciendo de vuelta a Tigo, agradeciendo de vuelta a UNICEF, a UDESIGNSINKING, también que nos acompaña en toda esta oportunidad. Y ya me conocieron un poquito por la presentación, si estoy haciendo todo lo que dijeron, si estoy terminando mi primer libro que tiene que ver con, aunque te parezca mentira, superar esta parte del miedo que está pero mucho más enfocado en lo que es procrastinar y dejar las cosas siempre para después, siempre para después, siempre para después, que el miedo es un gran influyente en ese lugar, más allá de que hay componentes neurológicos en eso, siempre hay una dosis del miedo. Y estamos arrancando con el miedo una vez más porque en mi invitación anterior, que estuve con ustedes en esta serie de charlas, hicimos justamente, trabajamos con el miedo como una dinámica que era tomarlo como una oportunidad para apoyarme con esto y conseguir resultados a partir de la energía que ese miedo provoca. Yo siempre lo cuento, sentir excitación o sentir miedo básicamente es la misma energía que circula por el cuerpo. Son tus ojos entre mucho más abiertos, tus músculos mucho más tensos, tus sentidos mucho más exacerbados, adrenalina y azúcares por todos lados, ahí dando vueltas en tu cuerpo. Y esto tiene que ver con qué, con que estás preparada o preparado. ¿Para qué? Para pelear o para huir. Eso es un estímulo muy antiguo de supervivencia, que es el estímulo de pedea huida. Y en base a esa respuesta que tenemos, tenemos una elección de cómo utilizar esa energía, a nuestro favor o en nuestra contra. Eso de qué depende de lo que yo dije internamente conmigo. Y como digo siempre, si bien el miedo es la respuesta final que experimentamos en ese momento, la verdad que el miedo dispara otros sentimientos que si nos ponemos a analizar un poquito, son cosas bien básicas y bien elementales, donde justamente el miedo es la respuesta visible, pero el sentimiento que siento pasa por otro lado. Y yo me voy a tomar unos pocos minutos para antes de comenzar el desarrollo de día de hoy, para retraer y repasar lo que vimos en la clase anterior, muy brevemente, para que tengas un poquito, por si no estuviste, tengas el contexto de lo que viene durante el día de hoy. Siempre decimos que el miedo es una respuesta emocional. Y lo que yo promuevo siempre es la agilidad emocional inteligente. Es un concepto que he desarrollado, que tiene que ver con tener respuestas simples y poderosas en el momento que se presentan. El miedo en particular, como hablamos la vez anterior, puede venir básicamente de tres lugares diferentes, o absorbemos el miedo, si queremos ver, desde tres contextos distintos. Pueden ser miedos que son globales, otros que definimos como socioculturales, y los propios miedos personales que yo voy adquiriendo por el camino. Y tienen que ver con que a qué le tengo miedo, qué me provoca esa respuesta. Los miedos globales básicamente nos van a ir al dolor, el peligro que yo siento, y hay reparabilidad y hay disgusto, por lo general tiene que ver y está asociado con cosas que yo no puedo manejar. Una guerra, una pandemia, una cuestión que está fuera de mis manos, no sé, una situación climática que yo no puedo controlar, dispara mucho de esto. Los miedos socioculturales tienen mucho más que ver con aquello que vamos conociendo y reconociendo en la interacción de mi vida cotidiana, y tiene que ver con que si hago cosas inapropiadas puedo experimentar vergüenza, la desaprobación de su ubicación, y sentirme aislado y que no soy parte de la cuestión, y eso también provoca mucho en las personas que dejen de hacer cosas porque qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, no voy a ser reconocido, no voy a ser aprobado, voy a ser aislado por el contexto, y como nos interesa siempre ser parte de y pertenecer a, vamos dejando de hacer un montón de cosas por esto. Y miedos personales que podemos encontrar pueden ser básicamente como respuesta, tener el miedo a rechazo y a la soledad, básicamente eso, el miedo a sentirme abandonado y a perder el control de las cosas. Esto tiene que ver con reconocer que estas son las emociones básicas que por lo general se disparan cuando yo siento miedo, no siento miedo por sí, el miedo es una respuesta realmente que yo tengo dentro mío, que es la alarma que me está sonando, para dejarme saber que la situación que viene me desafía y por lo general me va a colocar en una situación desconocida y o incómoda. Entonces mi cerebro reconoce ese miedo y muchas veces lo que hace el cerebro es para protegerme, me retrae, y no me invita a hacer nada con eso más que paralizarme y detenerme, porque evita que yo me meta en situaciones desagradables, evita que me meta en situaciones dolorosas, evita que yo entre situaciones que no son cómodas para mí, porque su trabajo es ahorrar de energía y mantenerme lo más cómodo que pueda en el lugar que sea. Lo que sucede es que si me entrego a esto y no doy el siguiente paso, puede ser que por lo general después en el camino la sensación sea que algo no está bien conmigo. Y finalmente el miedo, como digo siempre, es una pared que yo me autogenero y me autocreo para no dar el siguiente paso. Mi cerebro me ayuda a construir esa pared fantaseando acerca de lo que podría pasar. Y lo contaba yo en la sesión anterior, tal vez de pronto estabas en algún lugar, viste a una persona que te llamó tu atención, y tal vez tuviste la intención de conectarte con esa persona, y dijiste, voy a acercarme hacia él o hacia ella, y saludarle, conocerle, y presentarme, y tener socialmente una interacción con esa persona, y tal vez en el camino que empezaste a moverte desde tu lugar físico donde estabas en dirección hacia esa persona, que tal vez estaba unos metros más adelante o en otro lado, ahí comenzabas en tu cabeza a experimentar cosas como esta. ¿Y qué va a pensar si yo me acerco y le digo algo? Tal vez comienza a pensar que yo soy inapropiada o inapropiado, que estoy desubicada o desubicado, que esto no corresponde que lo haga, que tal vez tenga una intención distinta a comunicarme con esa persona. Y todo eso comienza a disparar el miedo que veíamos antes, a ser rechazado, a sentir vergüenza, a ser desaprobado, todo eso comienza a aparecer adentro mío, esa sensación, y yo no quiero pasar por eso. Eso es doloroso, eso no lo quiero sentir. Entonces, a medida que me voy aproximando hacia esa persona, esto se hace mucho más poderoso y mucho más presente conmigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que tal vez quedo frente a esa persona. Y se me hace un blanco total, y lo que hago es, en vez de accionar en base a mi intención, reacciono en base a la información que tengo adentro mío. Y tal vez me doy vuelta y sigo, o tal vez hablo con otra persona que sí es conocida, que estaba al lado de esa persona que yo quería hablar, y en vez de comunicarme con quien yo quería, termino comunicándome con otro o no haciendo nada, o yéndome del lugar. Lo cual, como digo siempre, no es bueno o malo. Solo que después de eso, la referencia va a quedarte adentro y vas a empezar a decir, ¿y qué hubiera pasado si lo hubiese hecho? ¿Y por qué no lo hice? Y siempre me pasa lo mismo. Cada vez que tengo que dar un paso, me retraigo. Y estar ahí comenzás en tu cabeza a darte todos estos juicios que tampoco son buenos o malos, son simplemente juicios que yo hago conmigo. El problema de esto es que a la larga terminan disparando otras emociones que son mucho más intensas y mucho más desagradables para las personas. No es el tema de conversación de hoy, pero por lo general sentís o culpa o resentimiento como respuesta inmediata a esto. El asunto es que el miedo, en todo caso, es esa pared imaginaria que hemos creado ahí, y si no la sobrepasamos, chocamos contra ella, damos la vuelta y nos vamos. Pero esa pared es básicamente una fantasía que hemos creado, y como contaba el vez anterior, miedo, está escrito en inglés ahí, fear, y es un acróstico súper lindo como para reconocerlo. Dice el miedo que, según los americanos, es fantasías y expectativas que aparentan ser reales. Y eso es verdad. Si vos te diste cuenta, yo lo contaba la semana pasada, cuando estás pasando una situación desafiante, tu cabeza, por lo general, para protegerte y cuidarte, te desconecta de lo que está presente, y te proyecta hacia lo que podría pasar, que no está pasando, y ahí está la fantasía que estás creando contigo. Yo contaba el ejemplo, que ojalá, insisto, nunca te haya pasado, a mí sí me pasó una vez hace mucho tiempo, que alguien viene y te asalta, me apuntaron y me dijeron, arriba las manos, ¿no es cierto? Es una situación bien desagradable. Ahora, si vas por la calle con miedo a que te asalten y no pasa nada, ¿sí? En tu fantasía, como estás con ese miedo ya presente, tu cerebro comienza a detectar esa alarma, esto es a nivel de la amígdala, es una respuesta muy básica y muy veloz, ¿sí? y comienza a prepararte ya sea para pelear o ya sea para huir frente a una situación que aún no está pasando, entonces vas por la calle con los músculos tensos, con los sentidos exacerbados, segregando más adrenalina, segregando más azúcares, estando bien en estado de alerta y tal vez llegaste a casa y no pasó nada, que es una bendición. Ahora, toda esa segregación de sustancias y toda esa preparación corporal que tuviste para tu fantasía que no pasó, es real, tu cuerpo reaccionó como si estuviese pasando, por eso digo siempre que tu miedo te proyecta un poco más adelante de lo que está pasando, ¿sí? Y cuando no pasa nada, toda esa adrenalina que en algún momento usarle a tu cuerpo era muy bueno porque este estímulo viene de la época de las cavernas, cuando de pronto caminábamos con alguien por ahí en el medio de las cavernas y aparecía un tigre de dientes de sable y nos amenazaba con que íbamos a hacer su almuerzo, ¿no? Entonces en ese momento esa respuesta era inmediata, adrenalina, sentidos exaservados, músculos tensos, ¿listo para qué? Para pelear contra el tigre y que no me almuerce o para correr y que no me alcance. En ese momento toda esa respuesta orgánica era necesaria para esa pelea o para esa fuga. Entonces se consumía todo aquello que habías utilizado en ese momento. Hoy en día no hay tigres dientes de sable por la calle pero la respuesta sigue estando activa. Entonces llego a mi casa y todo eso me queda en el cuerpo y no lo consumí porque no hubo pelea, no hubo fuga, hubo simplemente imaginación en mi cabeza. Varios días que hagas lo mismo y después te vas a preguntar ¿por qué me dolié tanto acá? ¿Por qué me siento tan tenso? Y porque tal vez estás cerrando un montón de cosas que no estás utilizando y ahí se queda. Lo cual insisto no es bueno o malo. Es importante entender cómo tu mente funciona. ¿Para qué? Para traerte presente y hacerte consciente de lo que está sucediendo que es estás yendo por la calle y nadie te está asaltando. Ahora, como te decía recién si pasas por un momento por la situación que pasé yo que alguien te dice arriba las manos esto es un asalto vas a ver que de inmediato el miedo a que te asalten va a desaparecer. ¿Sí? Te están asaltando en ese momento. Entonces ¿qué va a hacer tu cabeza? Te va a proyectar más al futuro. ¿Y qué pasa si me matan? ¿Y con quién se va a quedar mi familia? ¿Y qué va a pasar con esto y con lo otro? Y automáticamente te desconectas de lo que está presente. Por eso la clave cuando el miedo está presente siempre digo es respira date cuenta que hay mucho de fantasía y de expectativas que aparentan ser reales pero que no lo son. ¿Sí? Tráete consciente de lo que está sucediendo y da tu siguiente paso. Y es la mejor clave para aprovechar virtuosamente ese miedo. Esto lo hablamos la vez anterior y con esto introduzco el tema que yo quiero hablar del día de hoy. El ciclo virtuoso de la oportunidad nos permite utilizar este recurso extraordinario de energía que es el miedo porque finalmente el miedo es energía. La diferencia es a dónde lo pongo es en mi favor o en mi contra. ¿Sí? Y esa energía hay que saber aprovecharla. A veces no queremos usar el miedo como decía yo porque es como tener un tanque de combustible ultra super mega plus poderoso con un octanaje espectacular y no querer usarlo porque no me gusta el color del envase que lo contiene. El miedo es así. Es una dosis de energía súper extra súper buena espectacular que no la uso porque no me gusta la imaginación que yo creo con esa o la imagen que tengo o la fantasía que tengo entonces es importante reconocer toda esa energía que está y dirigirla a mi favor. ¿Cómo hago eso? Reconociendo el ciclo. Primero es descubrir aquello que me provoca el miedo. Una vez que lo descubro ¿Sí? Me permito sentirlo darme cuenta que ahí está conmigo es el momento de atraparlo conmigo y tener la oportunidad. Sentirlo es reconocer lo que está en mi cuerpo y hacerme presente que toda esa energía está a mi disposición. ¿Para qué te cuento esto? Para que te desafíes a hacer cosas que tal vez te dan miedo y veas que simplemente la única forma es de quitarte eso de encima es moverte y sobrepasarlo. Dar el siguiente paso y continuar. ¿Sí? Entonces, sentirlo es lo primero. Por ejemplo, si tienes miedo no sé qué sé yo de ir a algún lugar en particular porque sentís que estás desubicado en ese espacio porque el grupo de gente no te aceptó o pensás que no te acepta por lo general esto es fantasía que no te entiendo ¿sabes qué? Me da miedo ir a esta reunión así que voy a ir. Cuando digo voy a ir ahí siento ese miedo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Porque mi cabeza comienza me van a rechazar me van a dejar afuera todo eso ¿Y qué hago entonces? La reunión va a ser el viernes a las 8 y ahí tomo conmigo el compromiso mirajendo viernes a las 8 sea como sea voy a estar en esa reunión ¿sí? Te va a pasar que el viernes 8 menos 5 pases por la siguiente etapa que es volver a sentir el miedo de ese otra vez y decir uy ¿qué hago? Estás en la puerta de esa sala donde está esa reunión y decís ¿entro? ¿no entro? ¿qué van a hacer cuando me vean? ¿qué van a pensar de mí? Todo el mundo se va a dar vuelta me va a mirar y entras con esa fantasía de vuelta y ahí tenés un punto clave que es rendirte a eso o simplemente sobrepasarlo y el siguiente paso para aprovechar toda esa energía que tenés en vez de poner en algo negativo ya llevas a algo positivo todo esto me va a ir súper bien va a estar tranquilo yo estoy conmigo me siento bien estoy feliz conmigo me amo me respeto me valoro todo lo que quieras decir en ese momento ¿para qué? para dar el siguiente paso y atravesar esa situación atravesar esa puerta entrar a esa reunión saludar compartir con la gente y darte cuenta que mucho de lo que estaba en tu cabeza era pura fantasía pura fantasía y pura fantasía una vez que lo atraviesas y te haces consciente de dónde estás es el momento de celebrarte decir ¡guau! lo hice ¡qué bárbaro! y toda esa energía invertida en ese ciclo vuelve disponible para dar el siguiente paso porque una vez que vences el miedo conscientemente por una vez se te puede hacer un hábito maravilloso desafiarte y hacer cosas nuevas ¿para qué? para convertirte en tu propio superhéroe ¿cómo? haciendo todo aquello que vos sentís o tú sientes que te desafía esto hablábamos la vez anterior ahora ¿qué pasa si yo me quedo en algún momento en este lugar y no avanzo o más tomo el compromiso yo digo que lo voy a hacer y cuando llego a este lugar tampoco avanzo y ahí está una cuestión bien interesante porque si digo que voy a hacer algo y después no lo completo por miedo hay consecuencias que empiezan a impactar dentro de mí cuando yo digo que voy a hacer y después no lo hago ¿sí? eso no es gratis eso tiene un precio y eso tiene consecuencias conmigo al no hacerlo evidentemente hay respuestas no deseadas que empiezan a aparecer dentro mío ¿sí? y las experimento después de retraerme después de escaparme después de dar la vuelta después de decir que no lo voy a hacer después de entregarme y rendirme y darme por vencido ese miedo cuando me quedo conmigo de vuelta que sea el instante aparecen respuestas como estas una sensación de depresión porque no va a poder hacerlo me siento frustrado porque de vuelta dije que lo iba a hacer y no lo hice y no me siento capaz no me siento valioso ¿sí? siento la angustia de que digo ¿y será que esto nunca voy a poder sobrepasarlo? esto es más fuerte que yo no tengo la capacidad no tengo el talento no tengo la información no tengo el valor ¿sí? me siento rara ups me siento como dice acá una sensación de fracaso importante y siento la impotencia conmigo de que no tengo dentro mío la energía para poder sobrepasarlo cuando la energía es ese tanque de combustible que te conté que todo lo que hiciste fue dirigirlo en otro sentido y en otra dirección y en vez de aprovecharlo a tu favor lo pusiste en tu contra para disparar todo este tipo de sensaciones dentro tuyo que por lo general repercuten ¿en qué? en que crean para mí una autoestima bien baja y hace que yo no me sienta valioso y todo ese valor que yo tenía en la puerta antes de atravesarse me diluye lo pierdo no lo encuentro ¿sí? y es un círculo vicioso dejo de hacer conmigo un círculo virtuoso entro en un círculo vicioso de disparar estas respuestas que tienen alguna lógica porque de alguna manera yo respondí de esta manera para protegerme lo que pasa que el precio que yo pago por esa protección es carísimo porque el precio que pago es lo que está en estas respuestas no deseadas depresión frustración angustia fracaso impotencia y una autoestima muy baja conmigo y como digo siempre este miedo es una sensación muy fuerte de protección hemos sido educados de esa manera yo por lo menos lo contaba la vez anterior fui educado así por mi abuela me decía no toque esto no acepte cosas extrañas no vea con gente que no conoce no cruce la calle solito o sea mi abuela decía cosas como esas que son muy lógicas son muy razonables porque de niños no entendemos el contexto a diferencia del peligro que representa jugar en el patio de mi casa o jugar en el medio de la calle yo estoy jugando el contexto no me llama la atención entonces está bien que te pongan un poco de miedo entre comillas para vos poder poner el límite de tu propia seguridad física para no pasar situaciones en las cuales después te sientas expuesto en que tu cuerpo físico sea mutilado desmembrado o la hayas pasado mal pero si en algún momento no sobrepasas esas consideraciones que te dieron de pequeño ese miedo se instala y después ya no hablas con gente después ya no querés estar solito en algún lugar porque sentís que estás con miedo no te animás a conversar con nadie no aceptas cosas te dan algo te dicen no no gracias no 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 por favor no 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 es para mí gracias te cuesta mucho recibir y son respuestas no deseadas que están ligadas justamente a esto fundamentalmente a esa baja autoestima ahora la pregunta es ¿de dónde vienen esas respuestas? buenas noticias y malas noticias las respuestas vienen siempre desde adentro tuyo ya estaban ahí adentro todos esos miedos todas esas respuestas todas esas situaciones que estamos viendo y esa predisposición de la baja autoestima ya estaba ahí dentro tuyo ¿sí? el efecto no deseado es que se activa y se potencia cuando yo digo que voy a hacer algo y no lo completo ahí está la situación y ahora sí quiero enfocarme un ratito sobre esto porque esto es bien interesante pero cuando yo digo que voy a hacer algo después no lo hago eso como te decía antes no es gratis hay consecuencias que yo experimento conmigo y voy a contarte lo que seguramente ya lo sabes ¿sí? la vida está llena de un montón de situaciones que son profundamente desafiantes para ti ¿sí? esas situaciones aparecen como vallas que van apareciendo por el camino que hay que saltar que hay que desafiar y todo el tiempo tenemos obstáculos cosas que no me gustan que van apareciendo por el camino y esos obstáculos son desde afuera muchas veces cosas que yo no puedo controlar u obstáculos que yo mismo me autogenero conmigo ¿sí? y después tampoco siento que los puedo controlar que es lo más curioso me detienen me separan y me desbordan es como una permanente una permanente carrera de vallas como esto hay que saltar 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 y a veces el asalto y a veces no a veces me quedo trancado sobre eso y no avanza y cuando me quedo trancado ¿sí? es como que una nube negra aparece dentro mío que es lo que llamamos el área de preocupación ¿sí? esto lo definía muy bien Stephen Covey una de las personas que para mí es uno de los padres del management moderno que es espectacular y él habla mucho de esto si te gusta investigar podés buscarlo el área de preocupación tiene que ver con todas aquellas cosas que yo no puedo controlar pero que me preocupa de alguna manera ¿sí? creo un microclima adentro mío que sin darme cuenta consume mi energía consume mi atención sostiene mi enfoque y me impide utilizar toda esa energía ¿sí? a mi favor para lo que realmente yo la pueda aprovechar y esto tiene mucho que ver con cosas que vienen de afuera que no dependen de mí ¿de dónde las consumo estas cosas? por lo general de los medios de comunicación y no quiero aquí hacer una apología de los medios de comunicación porque yo soy productor televisivo trabajé en la televisión por muchísimos años en la radio por muchísimos años yo amo la comunicación social creo que es un vehículo extraordinario para las personas y creo también que últimamente aunque fue siempre el mercado ¿sí? están muy enfocados en las malas noticias en todo lo que está mal en todo lo que no funciona entonces vivimos todos conectados a través de los medios por una visión muy puntual de aquello que no funciona y perdemos la referencia de todo lo que sí funciona a mi alrededor ¿sí? lo cual insisto no es bueno o mal es parte de cómo funciona del asunto que yo necesito también tener conciencia de eso para poder mantener mi propio nivel de detox sobre esto ¿sí? yo soy un consumidor de información a mí me gusta estar informado por mi profesión y por mi propia deformación profesional de tantos años de comunicación social aún así estoy cada día más crítico conmigo y más selectivo hacia dónde entro y hacia dónde no y cuando leo o no noticias porque de verdad quiero tener un poco de detox especialmente en estos momentos donde todo el tiempo son malas noticias malas noticias malas noticias la situación mundial da para eso y tú que eres docente estás frente a un grupo de niños que están formándose un grupo de jóvenes que están formándose si estás con toda esa carga negativa que por lo general no me doy cuenta que lo absorbo es inconsciente la absorción de eso después estoy frente a un grupo de jóvenes que me desafían que están permanentemente buscando información llevando sus límites más allá y siento que no tengo paciencia con ellos siento que estoy más reactivo con ellos cuando su tarea es desafiarme porque ellos tienen que aprender y es lo maravilloso de la educación que me desafían y yo poder con esas cabecitas frescas generar nuevos conceptos nuevas oportunidades y nuevas visiones de las cosas pero bueno yo mismo me siento que estoy más en esa nube negra me cuesta salir y muchas veces ni sé por qué tiene mucho que ver con cosas que me preocupan que yo no puedo manejar y me genera esta frustración una sensación de ansiedad conmigo me quejo por todo porque es el microclima me lo autogenere muchas veces absorbiendo cosas sobre las cuales no tengo la menor injerencia aunque te parezca mentira y genero esa área de preocupación ese microclima negro que no me apoya a hacer lo que yo quiero la pregunta es ¿cómo salgo de esto? bueno trabajando en aquello que yo puedo trabajar que es lo que Stephen Covey llama mi área de influencia aquellas cosas sobre las cuales yo sí tengo una oportunidad de hacer algo y si estoy consciente de estos dos espacios de mi área de influencia y mi área de preocupación ¿cómo hago para saltar efectivamente de un lugar hacia otro y moverme de forma proactiva? la respuesta siempre es la misma hacerte consciente de tu actitud y que esta actitud es lo que dije adentro tuyo la diferencia entre quejarse o agradecer el de estar de mal humor o estar de buen humor porque en la vida ciertas cosas te gusten o no vas a tener que hacerlas en la vida ciertas situaciones te gusten o no vas a tener que atravesarlas en la vida te guste o no ciertos problemas vas a tener que resolverlos y enfrentarlos es una cuestión de que la vida funciona así entonces si ciertas cosas hay que hacerlas me gusten o no me interesen o no me llamen la atención o no cuál es la diferencia la diferencia es para mí el gran resorte que tenemos todos los seres humanos que es mi actitud con la que la enfrento desde qué lugar lo hago porque ese para mí es el gran poder que tenemos los seres humanos el poder de elegir el cómo hacer las cosas y eso es actitud yo trabajo mucho con adolescentes hago seminarios de desarrollo y toma de conciencia para ellos y les hago justamente de esto y les hago el ejemplo digo cuántas veces te habrá pasado que estás en tu casa y entra mamá o papá a tu habitación y dicen tenés que arreglar tu habitación ¿sí? que hacemos los adolescentes por lo general llevamos esa instrucción hacia el límite ¿por qué? porque decimos sí, ya voy, ya voy y seguimos con la play o seguimos con la computadora o seguimos con el teléfono o con lo que fuera que estoy haciendo menos arreglar el cuarto ¿sí? ¿hasta cuándo? hasta que pasa el tiempo y mamá o papá pasan de momento y dicen ya voy, ya voy y lo siguen estirando hasta que de pronto llegamos al extremo con los chicos que yo siempre les comento hay una cosa muy interesante con los adolescentes que ellos sienten que no tienen elecciones lo cual en alguna medida si vos sos adulto podrás coincidir conmigo no en esta idea pero yo lo veo así mucha gente dice los chicos los chicos te dicen yo no tengo elección y en alguna medida es cierto ¿por qué? porque verás que toda discusión se acaba cuando papá o mamá sacan la frase matadora y la frase poderosa que es ellos preguntan ¿y por qué? y la respuesta es porque lo digo yo que soy tu padre cuando llegamos a ese extremo se acabó toda la discusión pero a veces mucho antes de llegar a ese extremo que por lo general se llega hay una oportunidad de tomar conciencia de que mi actitud hace una diferencia y ahí le cuesta a los chicos el cuarto sí o sí en algún momento vas a tener que ordenarlo y la diferencia es cómo lo vas a hacer puedes hacerlo a regañadientes molestar molesto quejándote de todo y reclamando por todo podés hacerlo tranquilo simplemente por haber que hacerlo o podés poner música divertirte y arreglarlo finalmente el resultado externo va a ser el mismo que es un cuarto arreglado el interno hace la diferencia que fue mi actitud y esa actitud es el gran poder que tenemos ¿para qué? para que mi área de influencia crezca 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 y reduzca ese microclima de área de preocupación ¿qué cosas puedo encontrar dentro de cada una de estas áreas? ahí las podemos ver y yo voy a estar mirándolos en mi computadora que está un poquito más de costado tal vez me miras de lado pero estoy aquí cosas que yo puedo elegir para hacer conmigo aquí las tenés cosas que yo pienso cosas que veo lo que yo quiero leer dónde vivo cómo me visto cuánto duermo qué como son cosas que permanentemente están en mi área de elección y por lo general son todas elecciones conscientes que yo voy tomando conmigo con qué amigos comparto qué artículos escribo si estoy en un blog de qué me gusta escribir por ejemplo en qué invierto lo que yo gano si es tu área de inversiones qué cosas compras para vos qué te gusta hacer qué no te gusta hacer eso lo podés encontrar muy claramente lo que es tu área de elección el área de influencia son aquellas áreas en las cuales yo puedo desde mi lugar crear una diferencia favorable pueden ser en las políticas locales y decir involucrarme en crear conductas o desarrollo que me permitan a mí conseguir posiciones mejores en mi trabajo en lo que es cuidar mi salud hacer algún descubrimiento que me permita llevar mi conocimiento a otro nivel tener éxito en lo que es tu negocio si estás haciendo un emprendimiento o algo ganar alguna competencia deportiva que te motive hacer cosas son áreas en las cuales vos podés influir directamente para conseguir resultados y está como siempre ahí abajo el área de preocupación que es ese micro química y nube negra en la cual hay cosas con las cuales yo no tengo de verdad ninguna injerencia que tiene que ver por ejemplo con situaciones que están bien fuera de mi control lo que pueden ser situaciones medioambientales que yo no puedo manejar desastres naturales cosas que yo no controlo que me dice por acá chismes de las celebridades como la gente vive su vida ahí afuera las noticias que no tengo control sobre ellas la economía no la puedo manejar actividades del gobierno pandemias guerras y las cosas situaciones que las cuales de verdad yo no tengo ninguna oportunidad pero si siempre tengo una oportunidad mayor conmigo que es como voy a confrontarme con eso la economía no la voy a cambiar yo en forma directa hoy como yo viva eso y como yo participe con eso es mi elección lo que está pasando hoy en el mundo con la pandemia yo no la puedo controlar de ninguna manera que puedo tener la mejor actitud para cuidarme a mí y apoyar a cuidar a otras personas ahí sí tengo una injerencia sobre lo que yo puedo hacer entonces dicho esto mi invitación es a que te escuches la vez anterior dejé unos patrones de preguntas que siempre digo si pueden ahora a partir de ahora tomen nota de las preguntas o tomen una captura de la pantalla porque estas preguntas son para que trabajes en tu casa no tenemos tiempo de hacerlo hoy cuando yo hago talleres con más extensión horaria por lo general hago que dos personas se junten una pregunta y una responda y trabajen sobre estas situaciones como una forma de traer a mi conciencia respuestas que ya están adentro mío al igual que las respuestas no deseadas están adentro mío las respuestas que me apoyan a tomar conciencia también están adentro mío y como las consigo en procesos que yo llamo de auto-coaching que es hacerme preguntas poderosas que me lleven hacia una nueva toma de conciencia por ejemplo con relación a aquellas cosas que son tu área de preocupación que no tenés control sobre ellas preguntate ¿qué cosas pretendo controlar? es porque tenemos la fantasía que podemos controlar algo y realmente no puede suceder un ejemplo ¿qué cosas pretendo controlar? y yo pretendo controlar lo que está pasando afuera con esta restricción de movimiento y del movimiento libre que yo siento ¿qué emociones se disparan conmigo en ese proceso? se me dispara la emoción de que me siento vulnerado me siento pasado por encima me siento irrespetado ¿sí? que no me dejan hacer cosas que yo quiero hacer ¿qué resultado negativo provoca eso para mí y para mi entorno? me pone de mal humor yo me quejo mucho más seguido cuando estoy en conversaciones me meto siempre en cuestiones negativas y es como que disparo el mal humor para la gente y la gente se engancha rápidamente con ese mal humor conmigo y hacemos ese círculo vicioso que parece que lo llamáramos la happy hour porque en vez de pasarla feliz nos quejamos nos quejamos y nos quejamos ¿qué necesito aceptar para soltar eso? bueno aceptar que no está en mis manos en este momento controlar la situación externa y que lo que están proponiendo que es algunas restricciones algunos cuidados y algunas distancias que me sugieren tienen que ver con algo que me está apoyando a mí ¿qué nueva visión puedo crear con eso? la visión que yo estoy creando conmigo y estoy trabajando con eso es que cada vez que yo me pongo en tapabocas o mantengo distancia o elijo quedarme no lo hago como una imposición de otro sino como una elección que estoy haciendo para estar más cuidado conmigo y mantenerme mucho mejor y mucho más sano conmigo entonces ¿para qué hacemos todo esto? para hacer una reconversión interna de una situación que está afuera que no puedo controlar ¿sí? y ver cómo desde adentro ese cambio de visión ese cambio de switch hace una diferencia esto está evidentemente relacionado con el área de preocupación ojalá hayas capturado la pantalla para poder trabajar con esto si no hiciste cinco segundos para que la captures cinco cuatro tres dos uno otra pantalla tiene que ver con tus áreas de elección también mismo asunto puedes trabajar con esto identifica una situación que te resultó desafiante en esta última época por lo general ¿sí? observa cuál fue tu reacción automática frente a esta situación por lo general son respuestas que yo no tengo conciencia de ellos qué emoción se activó y te invito a que vayas más profundo observa qué pensamiento la disparó ¿sí? miren por ejemplo un ejemplo mío situación desafiante para mí la economía se me puso muy complicada en estos últimos tiempos para mí porque yo trabajé siempre en forma presencial y ahora me estoy trabajando a distancia y es una reconversión importante ¿cuál fue mi reacción automática sobre eso? y miedo ¿no? para pagar mis cuentas para todo qué emoción se me activó a mí la ansiedad y la parálisis justamente las dos cosas ¿cuál fue el pensamiento que lo disparó? que no voy a poder convertirme con esto ¿qué puedo elegir diferente para ahora crear para mí una influencia positiva? darme cuenta que ese pensamiento es apenas una fantasía que yo creé porque hoy estar con ustedes aquí es mi respuesta que puedo convertirme a un mundo digital y establecer un nuevo vínculo de contacto con las personas que es lo que estoy haciendo entonces si pongo mi enfoco hacia afuera en la situación que me desafía entre la ansiedad en la parálisis si voy para adentro y reconvierto desde mi actitud esto me doy cuenta que tengo todo el potencial y la capacidad para rehacer esto de una forma nueva y esto tiene que ver con tus áreas de elecciones directas toma la pantalla si no la tuviste todavía toma la captura 5 4 3 2 1 y una más que tiene que ver con las áreas de influencia ¿sí? mismo asunto en qué lugares sentís que podés crear un impacto diferencial para vos o para otros ¿qué crees o sentís que te ha impedido hacerlo todo este tiempo? ¿cómo te gustaría que fuera esa situación con tu impacto ya creado? ¿y qué acciones específicas podés tomar con relación a esa dirección? mismo asunto preguntate respondete y te invito si estás con alguien cerca tuyo invitado a hacer o invitada a hacer estos ejercicios y tómense secuencialmente el tiempo durante un tiempo uno pregunta y otro responde después cambia el que preguntaba responde el que respondía pregunta es re lindo hacerlo con alguien esto para que simplemente tu enfoque sea ir por la respuesta y no distraerte tanto con el proceso de preguntarte y responderte pero funciona igual si lo haces solo y funciona mucho más divertido si lo haces con alguien el asunto que esto es obviamente oportunidades para tomar conciencia captura si no lo hiciste cinco cuatro tres dos uno asumo que la captura está hecha dicho todo esto y aprovechando que imagino que después de hacer esto tu conciencia está mucho más presente vamos a comenzar a ver cómo puedo yo apoyarme a dejar ir aquellas cosas que me detienen que me detienen porque el detenerme lo que hace es me invita a dejar las cosas incompletas y no terminarlas si por el miedo si me voy quedando en el camino no termino las cosas no completo las cosas y cada incompleto que yo dejo en mi vida es una marca que en algún momento me está en un recuerdo consciente o inconsciente lo que es más interesante es una fuga de energía que yo experimento conmigo muchas veces no sé de dónde viene estos miedos que yo los llamo ancestrales aunque a mis colegas no les gustan pero son miedos que venimos de la infancia trayendo con nosotros hay tres miedos básicos detectados eso es lo que la mayoría de la gente padece entre comillas en algún momento no me va a alcanzar no van a amarme o no voy a ser suficientemente valioso o reconocido por los demás estos miedos como te decía vienen de una creencia base el no me va a alcanzar viene de la creencia que no es suficiente que va a ser poco que no vamos a tener lo suficiente y asocian en el camino conmigo un sentimiento de profunda carencia si hoy de pronto la economía es un tema desafiante para vos si hoy de pronto la falta de dinero es un tema desafiante para vos tal vez viene una creencia que venís trayendo de mucho tiempo atrás de que no sos suficientemente merecedor de tener la abundancia y esa carencia puede manifestarse aunque te parezca mentira hay mucha gente que se esfuerza a hacer cosas y aún así no alcanza no porque no hace cosas sino porque tiene anclas como estas que las viene trayendo desde el fondo de su historia muchas veces creencia básica de que no van a amar me hemos pasado de chiquitos cuando por ahí de pronto creamos que mamá venga y no venía no me van a amar entonces siento que me abandona el sentimiento de fondo que es estoy siendo abandonado y la respuesta es que el amor para cuidarme cuál es el apego no me dejes ven conmigo y cuando estoy en relaciones siento que yo dependo mucho del amor de otra persona para sentirme yo valioso conmigo porque no me he aprendido a amar a mí y para muchos también he mido esa no ser reconocida con el cual vamos creciendo y yo aprendí mucho esto en mi época escolar yo fui un alumno reconocido en la escuela por mi capacidad de hacer las cosas tenía el diploma de honor la medalla de oro un boletín extraordinario y una boleta de calificaciones extraordinaria fui el mejor promedio de toda la primaria en mi escuela y yo no tenía reconocimiento de hecho la respuesta de mamá era siempre siga así es su obligación nunca me dijo que grande hijo te felicito estoy orgulloso de vos jamás jamás tuve ese reconocimiento entonces frente a esa fe de reconocimiento mis sensaciones no importa lo que haga yo no soy suficiente y que hago después en mi vida de adulto me la paso buscando la aprobación de todos para que me reconozcan me reconozcan me reconozcan porque no me reconocieron cuando había que hacerlo cuando en realidad el que me toca reconocerme es a mí y esto que te estoy diciendo ahora es la clave que cierra todo este concepto de cuidarme a mí porque si yo no termino lo que estoy haciendo si yo no me valoro si yo no me reconozco si yo no me siento digno ¿sí? de tener todo a mi alrededor y la abundancia termino dando mucho menos de lo que mi potencial me permite dar me restrinjo y voy por mucho menos de aquello que yo pueda hacer y el cuadro de Munchen me encanta este cuadro ¿sí? aparte me recuerda mucho a mi hija que vive en Noruega por otro lado pero de todas maneras el asunto es este terminamos dando mucho menos de aquello que podríamos dar potencialmente ¿y qué hago? me quedo por el camino y no completo las cosas entonces vamos a ir comenzando a cerrar ahora la charla de hoy con algo que es para mí interesantísimo que es comprender el concepto de que ser productivo y completar es la clave la productividad no tiene que ver con cuánto esfuerzo le metemos a hacer las cosas la productividad tiene que ver con completar y cerrar los ciclos porque somos especialistas por interacción natural y social abrir ciclos que después no se cierran y si no se cierran mi energía queda estancada en ese lugar y si queda estancada en ese lugar cuando la necesito no la tengo disponible ¿y qué pasa? siento miedo y en vez de aprovechar el miedo para moverme el miedo me conecta con más fantasías y me retraigo más entonces ¿cómo recupero toda esta energía invertida en mi vida hacia un lugar productivo para mí que me permita en vez de detenerme como vimos antes en la emoción del miedo dar el siguiente paso y conectar yo te invito a conseguir estos pasos de este ciclo ¿sí? en el camino de completar lo primero que es el número uno que aparece aquí es tomar conciencia de adentro mío que todo se inicia en mi cabeza adentro mío el inicio está en mi cabeza pasa adentro mío cuando digo voy a hacer determinada cosa lo planeo lo craneo todo está acá y toda la idea comienza en mi cabeza ahora evidentemente siempre funciona así un pensamiento que se dispara una emoción que se conecta me invita a hacer las cosas pero todo comienza aquí en el punto uno de iniciar que es en mi cabeza ahora si yo me quedo aquí y no hago nada es simplemente una idea que queda en mi cabeza y tú puedes tener ideas geniales grandiosas y espectaculares pero el mundo físico no reconoce tus buenas intenciones reconoce acciones así que si no haces nada en el mundo físico te quedas en ese lugar ¿sí? del ciclo el siguiente paso obviamente es el paso número dos que tiene que ver con moverse y hacerlo en el mundo físico ¿sí? ahora el hacerlo en el mundo físico es algo que ya no pasa adentro tuyo pasa afuera pasa en el mundo físico es salir de tu cabeza y colocar una acción en marcha este es el primer tramo del camino decidir el inicio en mi cabeza ir y hacerlo de hecho en ese tramo del camino es donde yo trabajo mucho sobre la procrastinación de las personas y mi libro ¿sí? básicamente está escrito en ese lugar entre el punto uno y dos de este camino ¿por qué? porque para muchas personas cuando atraviesan el camino entre uno y dos y no hacen nada se les produce como una grieta en el camino y si decís que vas a hacer algo y después no lo haces eso no es gratis ¿sí? eso tiene una consecuencia que pasa dentro tuyo y es que comienzan a dispararse lo que encontramos como nuestros debería ¿sí? yo debería hacer esto yo debería hacer lo otro yo debería completar esto yo debería llevar esto yo debería yo debería yo debería y esos deberías que son cosas que yo dije que iba a hacer y no estoy haciendo es una de las grandes fugas de energía que las personas experimentan y una de las grandes fuentes de estrés que las personas experimentan cuando yo trabajo con personas que están muy estresadas que no pueden más que están detonadas que están al borde del burnout ¿sí? le pregunto siempre ¿cuántas cosas dijiste que ibas a hacer y no estás haciendo? porque esa grieta que está ahí en el camino es donde esos deberías se generan y donde mucha gente pierde productividad y pierde la capacidad de hacer las cosas entonces están cansados de antemano no se pueden enfocar los distractores son mucho más fuertes que el enfoque y es impresionante como ahí tu energía productiva se deshace ahora vamos a imaginar que te pusiste en marcha hiciste las cosas y esta fuga de energía fue superada porque dijiste no, no, no yo voy a meterme voy y lo hago voy y lo hago voy y lo hago bien buenísimo entonces el camino de completar sigue si vas a hacerlo hasta llegar al punto 3 que obviamente el punto 3 tiene que ver con qué con completar las cosas con decirlo terminé y está hecho y eso obviamente pasa en el mundo físico también es tomar las acciones correspondientes para que ese proyecto y ese plan de la forma en que fue pergeniado en tu cabeza se manifieste en el mundo físico ahora es interesante porque entre el punto 2 y 3 también para muchas personas a veces se produce una pequeña grieta o una gran grieta en el camino en la cual sienten que no pueden avanzar de una etapa a la otra porque están ahí y de pronto perdieron la motivación perdieron la visión perdieron el entusiasmo perdieron las ganas perdieron la energía empezaron algo y no lo terminaron pero como mi naturaleza es completar los ciclos cuando no los termino adentro mío me sale esta sensación de que yo tengo que ir y terminar las cosas y aquí hay otra gran fuga de energía de las personas esas cosas que dejan incompletas y no terminan y yo insisto mucho con esto cuando hablo del estrés el estrés no proviene de la cantidad de cosas que estás haciendo vos podés estar haciendo muchas cosas cerrando ciclos estar cansado y experimentar lo que se conoce como el EUTRES o el estrés positivo de cansancio de algo terminado ¿de qué hablo yo? es del DISTRES ese estrés entre comillas negativo que se produce de la cantidad de cosas que dijiste que ibas a hacer y no estás haciendo que son las mayorías las más bobas las más pequeñas pero que dejas para después para después para después y tampoco haces este tramo del camino también hablo de mi libro un poco menos pero también hago referencia en este lugar ¿por qué? porque mucha gente tiene tantas cosas empezadas sin terminar que sin darse cuenta su energía queda atrapada ahí y les pregunto a ustedes ¿cuántos de ustedes tienen o cuántas de ustedes tienen en su mesa de noche en su buró donde sea que tienen sus libros ahí que está leyendo uno o tal vez dos o quién sabe tres libros que empezaste a leer y no completaste y ahí están apilados unos sobre otros juntando polvillo juntando basura juntando mugre ¿adivina qué? cada vez que pasas por ahí y los miras dices no lo terminé inconscientemente te recuerda que no está hecho ¿y qué significa eso? energía para afuera no lo terminé incompleto multiplicar libros que no leí tornillos que no apreté armarios placares closet que no arreglé backups de computadoras que no hice cosas que no devolví vas juntando y juntando y juntando y tal vez tengas tantas cosas que son realmente irrelevantes en tu vida porque tantas cosas que hacer más importantes que apretar el tornillo lo que pasa es que en tu cabeza de pronto no sé desarrollar el plan de estudios para este año ¿sí? para tu gente para tus chicos y apretar el tornillo de la puerta que siempre está flojo ¿sí? aunque son dos cosas absolutamente diferentes allá afuera en importancia porque obviamente desarrollo del plan de estudios es muy importante el tornillo puede esperar adentro tuyo en tu cabeza ocupan el mismo espacio toman un bite de tu atención ¿sí? hacer el plan de estudios y apretar el tornillo es algo que dije que iba a hacer y no hago obviamente el plan de estudios lo vas a hacer el tornillo puede esperar y ahí viene la fuga la fuga de energía viene por las pequeñas cosas no las grandes las grandes siempre estás enfocado y haciéndolas hay que tener mucho cuidado con esas pequeñas cosas ¿para qué? para sobrepasar esa fuga de energía y contenerme ahora vamos a ir a la escena ideal imaginemos que completé y lo hice seguía el punto 3 completo terminó y mucha gente lo que hace en automático es que salta directamente otra vez al punto 1 y se pregunta ¿y qué más? 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 porque hay que ser productivo ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más? y va a llegar un día que te preguntes ¿y qué más? y cambió de tono ¿y qué más? ¿hasta cuándo con esto? porque en este camino hay una parte que mucha gente olvida de tomar que es para mí la parte más importante y yo retrotraigo a lo que veníamos viendo antes que es no esperes que nadie te reconozca es establecer el punto 4 en forma consciente para ti que es el reconocimiento y eso es algo que es crucial es sustancial y necesitas aprender a hacerlo contigo reconocerte a ti mismo por lo que has hecho ¿sí? y eso pasa únicamente dentro tuyo yo sé que muchas veces estamos esperando el reconocimiento de afuera porque tal vez de chiquito pasaba como con mi mamá que me dijo siga sigue su obligación y no había reconocimiento ya es tiempo de que te reconozcas a ti mismo para todo esto no hace falta que sigas esperando a otra persona ¿sí? es contigo la cuestión haz tu propio reconocimiento contigo cuando llegues a la meta y te des cuenta de que conquistaste el lugar permítete reconocer eso contigo ¿de qué forma? de la forma que te funcione si terminaste el trabajo y quedó bien hecho bueno bien buen trabajo qué sé yo puede ser una forma de hacerlo a mí me gustan cosas más tangibles para reconocimiento por ejemplo si viste una camiseta una polera franera polo como se llame en tu país que no sé que te gustó que tiene a Bart Simpson vestido de Batman y te gustó y te preguntas cosas como ¿qué voy a hacer yo adulto con esta camiseta? cómpratela si te gusta como regalo para ti date un regalo o tal vez te gusta llevarte a la peluquería para arredarte el cabello o hacerte las manos o hirte una espada darte un masaje son cosas que son importantes hay una parte mía que necesita tener plena conciencia de que el ciclo se cerró y únicamente tiene esa conciencia cuando yo creo y establezco este espacio de reconocimiento que no tiene que ver con que alguien te dé algo tiene que ver con que tú te lo des a ti esto por ejemplo tu salario como docente como trabajador no es un reconocimiento es un intercambio de tu know-how por dinero o sea tu reconocimiento es saber que estás dando lo mejor de ti para que esos niños esas niñas esos jóvenes que van a ser tus futuros adultos estén recibiendo la calidad que sos capaz de dar para ellos tu reconocimiento es saber qué buen trabajo que hice qué bien me encantó lo que hice hoy di lo mejor de mí estoy inspirado con esto quiero dar más y hacer más ese es tu reconocimiento a eso agregar si podés algo físico y tangible a mí me encanta hacerlo yo tengo un negocio conmigo hace muchos años yo cada vez que termino un taller o termino una charla o un evento conmigo al cual yo me pongo mucha energía porque yo preparo durante mucho tiempo antes estudio para esto me preparo hago todo yo termino con esto y me doy un reconocimiento que esta noche cuando termine ya lo tengo preparado para mí yo termino mi taller termino mi charla y como reconocimiento me regalo una cerveza en mi honor brindo conmigo por mi buen trabajo me digo buen trabajo y me brindo conmigo mismo con una cerveza ¿saben por qué? porque yo trabajo mucho invierto mucho tiempo en hacer esto pongo mucha energía para hacer esto y esa energía tiene que devolver para mí para que se convierta esto no en un camino abierto y sinuoso sino en un ciclo virtuoso para mí porque esta energía que yo recupero de reconocerme vuelve al punto uno y se pone a disposición para hacer más y más y más y más y aunque te parezca mentira cuanto más cosas completes cuanto más ciclos cierres mejor te vas a sentir contigo y si no observa cómo te sientes después de acomodar un armario o un placar te sientes bárbaro es más quieres seguir acomodando más vas por la biblioteca sacas los libros acomodas todo si tienes pintura pintas tu casa esa noche o sea ¿por qué? porque más ciclos cierro más energía recupero es interesante entonces para ir completando esta idea este reconocimiento es fundamental no viene de otros viene primero de ti si está creado de tuyo y está completo si después viene de otro bienvenido abundancia de reconocimiento pero ¿sabes qué? eso ya derrama ¿sí? tu tu recipiente de reconocimiento el mío ya está lleno por el propio el resto esa añadidura y esa abundancia de reconocimiento que es maravilloso es súper difícil pero primero recrear y reconocer el tuyo quiero invitarte ahora por un momento a que te tomes un instante contigo y hacer un proceso para el cual te invito a que vayas adentro tuyo cierras un poquito tus ojos es un proceso de reframe se llama de reencuadre que es mirar un poquito adentro mío y observar situaciones como están y como me gustaría que sean como una forma de encontrar información para mí de aquí un momento vamos a poner un poquito de música te invito a que te ya estés cómodo cómodo y por favor cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos toma una respiración profunda y suelta el aire toma otra respiración profunda y nuevamente suelta el aire y continúa respirando respira y siente como el aire entra y sale de tu cuerpo y en cuanto continúa respirando no tienes nada que hacer excepto si lo eliges observar observa tu cuerpo físico como hasta ahora tu cabeza tu cuello tus hombros tal vez quieras moverlo para acomodarlo observa tu pecho tu espalda tu cintura tu abdomen tu pelvis recorre todo tu cuerpo físico observándolo tus piernas tus pies tus brazos tus manos observa observa tu cuerpo físico y en cuanto observa tu cuerpo observa también tu mente ¿qué pensamientos pasan por tu cabeza ahora? no te detengas en ninguno no te enganches con ninguno simplemente observa date cuenta como esos pensamientos van y vienen entran salen son pensamientos que te apoyan son pensamientos que te dan miedo y te distraen no lo juzgues apenas observa tu mente y en cuanto observas tu cuerpo y observas tu mente ahí con tus ojos cerrados observa también tus emociones ¿qué emociones están presentes contigo aquí y ahora? tampoco las juzgues apenas obsérvalas tal vez experimentas ansiedad miedo aburrimiento angustia tal vez estás tranquila tranquilo neutrado tal vez estás contenta contento alegre entusiasta no lo juzgues apenas observa observa qué emociones están presentes contigo y en cuanto observas tu cuerpo observas tu mente y observas tus emociones date cuenta de esa parte tuya que es capaz de observar todo al mismo tiempo date cuenta de esa parte tuya que puede observar simultáneamente a tu cuerpo a tu mente y a tus emociones date cuenta de esa parte porque esa parte es como me gusta llamarlo a mí tu corazón es esa parte mayor de ti que puede verlo todo al mismo tiempo y conectado con ese corazón que tú eres conectado con ese amor tal vez que está presente ahí contigo ahora en tu imaginación creativa por un momento imagina que estás sentada sentado en una sala en un sofá tienes un televisor bien grande ahí frente de esos enormes de 70 pulgadas si quieres a quien tú quieras y tienes un control remoto ahí a tu lado lo tomas enciendes la pantalla esa y al encenderla comienza a aparecer ahí una escena en blanco y negro sin sonido de tu vida cotidiana que te ves a ti misma a ti mismo ahí en esa escena tal vez en una situación desafiante para ti en algo que te provoca miedo en algo que te paraliza en algo que te detiene observa esa escena no la juzgues apenas observa esa escena observa tu cuerpo cómo está tu postura física observa tu mente qué pensamientos pasan por tu cabeza en ese momento observa qué emociones están presentes contigo date cuenta si hay personas involucradas contigo ahí en esa escena observa cómo también participan ellos tampoco lo juzgues a ellos apenas observa date cuenta del contexto y del detalle de toda esa escena y también no te gusta demasiado lo que ves ahí entonces tomas el control remoto de vuelta aprietas para cambiar de canal y al cambiar de canal aparece en un instante la misma escena de antes solo que ahora en colores con sonido y algo más cambió tal vez cambió tu actitud como tú estás participando con esto tal vez estás internamente desde otro lugar contigo observa cómo te sientes ahora observa tu cuerpo cómo tal vez se mueve diferente tu postura es otra tu rostro se ve distinto tal vez está más iluminado observa tu mente qué pensamientos nuevos aparecen ahora tampoco lo juzgues apenas obsérvalos observa qué emociones están presentes contigo también date cuenta cómo las personas que están involucradas contigo también participan distinto y todo ese cambio vino de una elección interna que tiene que ver en el cómo hacer las cosas en el cómo confrontar esas situaciones y esa elección interna es mi actitud y ahí tienes tu gran poder recordar que siempre 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 tienes el poder de elegir tu actitud siempre respira profundo de vuelta y suelta el aire continúa respirando y a tu propio ritmo mientras va bajando la música suave y gentilmente ve abriendo los ojos y tráete presente de nuevo aquí a este lugar aquí a este espacio virtual que tenemos juntos estás en tu casa hasta donde estás y aquí estamos ahora juntos otra vez más ¿para qué? para invitarte a que a vez de tomar conciencia de que tu actitud hace una diferencia declares tu valor personal declares lo poderoso que tú eres y vayas a por tus sueños vayas a por lo que tú quieras con la conciencia de que la gran diferencia siempre está adentro tuyo y eso es tu actitud siempre 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 tienes el poder de elegir tu actitud y me gusta cerrar siempre con una frase de mi mentor mi maestro el doctor John Roger educador formador fue decano de la Universidad de Santa Mónica y ya no está con nosotros pero dejó esta frase que para mí es mi frase de cabecera y la que me mueve en este mundo recordar siempre que en la mente el amor es un concepto y en el corazón el amor es una acción así que si quieres poner en marcha el amor simplemente ve y haz acciones amorosas contigo gracias por estar aquí gracias por la oportunidad estoy llegando a transmisión con John y con Diego ahí estamos juntos para cerrar ¿sí? Germán creo que a nombre de todos los maestros y maestras que van a poder ver que te han seguido en esta casi hora de conferencia tuya la gratitud por todo el mensaje y todo el aporte que nos estás dando hoy mismo y que puede ser trascendental y hoy puede marcar un hito en nuestras vidas así que quiero agradecerte profundamente siempre digo que nosotros somos los más beneficiados de poder generar estos procesos porque tenemos la bendición de poder contar con personas como tú que nos regalas esta información tan valiosa Diego perdón que te interrumpa la gratitud es mía porque me gusta compartir si me das un minuto más para esto la oportunidad que ustedes me regalan de poder acercarme a la casa de cada uno a través de su dispositivo de poder estar en contacto en este momento no solamente es un honor para mí poder hacerlo es la sensación de que estoy aportando un granito de arena ¿sí? a otras personas también como decías vos me lo aporto a mí mismo escuchando todo esto de vuelta recordándolo teniéndolo presente y tiene mucho que ver con que el hecho de que ustedes me inviten en esta oportunidad egoístamente me apoya a mí a ir con mi propósito de vida que es una cosa que yo valoro y agradezco mucho yo tengo como propósito dejar un mundo mejor para mis hijas que yo estoy transitando en este momento y cada vez que yo tengo la oportunidad de hacer una charla como esta siento que estoy en curso así que ya sea a la gente de Tigo a la gente de UNICEF a toda la planta docente que nos está viendo en cada país que esté porque sé que somos cuatro países de base pero hay mucha más gente de muchos más lugares a la gente de Ayuda que me permite esta oportunidad gracias 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 por permitirme a mí estar en curso con mi propósito gracias de profundo corazón gracias Diego es una emoción fuerte para mí porque coincidimos plenamente en ese agradecimiento Germán sé que nuestros maestros van a agradecer que nos puedas decir dónde te siguen dónde pueden saber más de ti dónde pueden leer más de tus contenidos dinos dónde te encontramos en las redes sociales con gusto gracias por eso ahí está abajo mi Instagram que es arroba Germán Veines me pueden encontrar ahí también está en mi sitio web germánveines.com está también mi sitio web en Facebook estoy como Germán Gustavo Veines que es mi segundo nombre y ahí estoy a disposición de quien quiera para estar en contacto en mi página web está ya más disparada ahora hacia lo que es mi libro que se va a llamar Andaya Celo estoy en procrastinar o sea que hago mi publicidad así que estoy trabajando mucho con eso y feliz de poder tener contacto con cualquier persona que esté en cualquier parte y a tu disposición desde lo que yo pueda apoyar con el mayor gusto el mayor placer y el profundo honor de ser parte de este proyecto muchísimas gracias Germán creo que todos vamos a estar ansiosos ahora de que ese libro salga para estar muy atentos a tus redes sociales y pues obviamente para adquirirlo y seguramente seguir agregando este valor incalculable que nos das en nuestras vidas Germán te agradecemos muchísimo gracias pues con los maestros y maestras hacerles recuerdo que este video queda en las plataformas de nuestro canal para que lo puedas ver las veces que lo consideres necesario y pues que te deseamos un feliz día un feliz fin de semana y pues nos vemos en la siguiente sesión con nosotros gracias a todos gracias Germán que tengan que tengan muy buenos días gracias a todos que nos vemos en la siguiente sesión que nos vemos Gracias.